El maligno, el mundo y la carne y los siete pecados capitales. Vamos a hablar de este tema tan importante hoy día en un mundo que está envuelto en pecado. Es bueno que conozcamos cuáles son nuestros enemigos. Miren, la tradición católica siempre ha visto o siempre nos ha hablado de que el gran enemigo del alma son tres. Los grandes enemigos del alma son tres. El mundo, el demonio y la carne. El mundo, el demonio y la carne. Y acorde a la tradición católica de identificar para nosotros estos tres grandes enemigos. Acorde con esto, hay un texto bíblico que muchos de ustedes conocen muy bien. Y es bastante extenso, no lo vamos a leer, vamos a hacer referencia a él. Pero ustedes vayan buscándolo en su casa. Busquen a Mateo 13 del 1 al 23. Mateo 13 del 1 al 23. Es el texto de la parábola del sembrador. Aquella parábola donde el Señor indica que el sembrador va tirando la semilla, que es la palabra de Dios. Y esta semilla va cayendo en diferente terreno. Y vamos a ver de qué manera esta parábola se vincula con estos tres grandes enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. La parábola, que ustedes muy bien conocen, habla de un sembrador que va tirando semillas, ¿verdad? Entonces, hay un grupo de semillas que cae junto al camino. Otro grupo de semillas cae sobre un terreno pedregoso. Y otro grupo de semillas cae sobre un terreno espinoso o con zarza. Ahora, el último grupo de semillas al cual no nos vamos a referir hoy es el que cae en tierra buena, ¿verdad que sí? Pero solamente vamos a hacer un cubrín sin que cubrirnos en los tres caminos malos, donde la semilla, la palabra de Dios cae. En el camino, en ese espacio junto al camino donde cae en esa primera semilla, dice el texto bíblico que vienen los pájaros y se comen la semilla. O sea, no le dan tiempo a nada. La palabra de Dios cae ahí y vienen los pájaros y comen. No repolla, no crece, nada hace. En el segundo grupo, en el pedregoso, las semillas caen en un terreno pedregoso. Pero dice el texto que llegan unas persecuciones y unas tribulaciones y subrayen eso. En el primer caso, los pájaros vienen y comen. En este segundo caso, vienen entonces las tribulaciones y las persecuciones que se te hacen a ti. Y por esa razón, entonces, la semilla, aún creciendo, no brota, ¿verdad que sí? No llega a dar fruto. Y el tercer momento, o el tercer momento de ese mal camino, es cuando las semillas caen en la salsa o en un terreno muy espinoso. Entonces, aquí dice que las preocupaciones del mundo, las preocupaciones del mundo en tu cabeza y las seducciones que te salen de esa conscupiscencia que te viene de la carne, no permiten que esa palabra de Dios brote en ti. Entonces, en estos tres caminos vamos a identificar al maligno, no yo, lo identifica Jesucristo cuando explica la parábola a los discípulos. Ahí está el maligno, está el mundo y está la carne como los tres grandes enemigos de esa alma tuya que, estando en los caminos del Señor, muchas veces no crece porque tiene esos tres grandes enemigos que muchas veces, quizá para ti, es más puntual el demonio como enemigo. Quizá para mí sea más puntual, ¿verdad? La carne y quizá para otros sea más puntual el mundo. Y quizá para todos, o para usted, para mí, están los tres grandes enemigos de frente a nosotros, asediándonos, sitiándonos como un ejército que sitúa una ciudad y no nos deja avanzar ni desarrollarnos en este camino de conversión y de arrepentimiento. Porque si la conversión es un proceso, el arrepentimiento es también un proceso. Y ambas cosas deben llegar al final a una plenitud. Al final, final, tiene que estar convertido plenamente y arrepentido plenamente. Y resulta que ese proceso de conversión y arrepentimiento se ve muchas veces atrofiado por estos tres grandes enemigos, el cuerpo, el mundo, la carne y el demonio. Vamos entonces a identificar a estos tres grandes enemigos conjuntamente con Jesucristo. Jesucristo, cuando le toca explicar la palabra a los discípulos, que ellos no entendían nada, tuvo que sentarse a explicársela como nos la está explicando a nosotros hoy. Jesucristo dice, miren, y voy a leer textualmente, dice, Escuchá, pues, vosotros la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no entiende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo sembrado junto al camino. En un principio, él dice que las semillas caen junto al camino y vienen los pájaros y se comen y se van. Es decir, los pájaros no dejan que la semilla crezca y florezca. Entonces, cuando él explica, él dice que los pájaros son los demonios. Son los demonios que cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, vienen y se comen. Y se comen esa palabra de Dios que ha caído en tu corazón y no logra germinar. De modo que ahí podemos identificar, gracias a Jesucristo cuando explica esta parábola, que las palabras o las semillas que caen junto al camino tienen, esa persona que reciben la semilla, que es la palabra de Dios, junto al camino, tienen o enfrentan a un gran enemigo, al maligno. Y ese maligno viene y se come la semilla que no deja que dé fruto en tu corazón. En la segunda explicación del segundo camino malo, Jesús dice lo siguiente, explicando la palabra, dice Jesús, Lo sembrado sobre el terreno pedregoso es el que oye la palabra y al momento la recibe con alegría, pero no tiene en sí raíz, sino que es con inconstante. Y al venir una tribulación o una persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza y cae. Miren, ¿qué es una tribulación y qué es una persecución? Ambas cosas vienen de afuera y no vienen directamente del maligno. Ojo, cualquier tipo de tribulación o cualquier tipo de persecución que tú estés recibiendo, muchas veces en el seno de tu hogar tú recibes esa persecución, esa tribulación, porque a veces caemos en el error de creer que una persecución o una tribulación es como la que experimentaron los primeros cristianos en la época de los emperadores, esa primera comunidad cristiana que eran perseguidos y matados, lo mataban. O como reciben persecuciones y tribulaciones muchos cristianos en África que son asesinados por la palabra de Dios. Y a veces como que nos quedamos en que tribulación y persecución por la palabra de Dios significa ese tipo de experiencia, de morir por allá en África o como murieron los primeros cristianos. No, no necesariamente es eso nada más. Es eso y el tipo de persecución y de tribulación que nosotros hoy, en este mundo contemporáneo, estamos recibiendo una presión social, una presión social que ustedes no se imagina, recibimos nosotros los católicos y los cristianos en este mundo por mantenernos fiel. Y a veces, a veces mucha gente allá afuera está sucumbiendo ante esas presiones, ante esas tribulaciones, porque muchas veces para ser aceptado en un ambiente laboral, para ser aceptado incluso en la familia, para ser aceptado en la universidad, muchas veces nosotros sucumbimos ante la presión, ante la tribulación y la persecución del otro que está ahí. Y ese otro es parte del mundo, es parte del mundo que está incidiendo sobre ti y sobre mí cuando recibimos la palabra de Dios. De modo que ahí tenemos ya dos grandes enemigos identificados. El maligno en la semilla sembrada a la orilla del camino y el mundo en esa semilla sembrada en terreno pedregoso. Que cuando no tenemos, cuando no hemos echado raíz firme, a veces esa tribulación y esa persecución no tumban y no arrancan y no nos dejan crecer. Van dos grandes enemigos del alma ahí. El tercer gran enemigo del alma es la carne y para allá vamos. Miren, dice Jesucristo que en ese camino lleno de espina o de salsa, son esas personas que en el camino reciben la palabra y las concupiscencias de la carne. Es decir, la preocupación del mundo, el tipo que no está durmiendo en su cama, que se acuesta a dormir y no pega a los ojos, dándole mente a las preocupaciones que tiene él. Preocupaciones que le nacen de adentro de su cerebro. Ese cerebro ahí que no está asimilando la voluntad de Dios y comienza a preocuparse por no entender ni asimilar la voluntad de Dios muchas veces. Esos son pecados, esos son las debilidades de la carne. Es ese gran enemigo de esa persona que no está durmiendo porque no está entendiendo el plan de Dios, la voluntad de Dios, no la está aceptando, no la está asimilando y está ahí desvelado, preocupado por los afanes de la vida. Ese tipo que está así, está siendo víctima del gran enemigo llamado la carne. Pero también ese terreno pedregoso es ese tipo como usted y como yo que sucumben ante las seducciones de la riqueza. Ante las seducciones sexuales, ante la avaricia. Entonces, tenemos estos tres grandes enemigos identificados en esta tremenda parábola del sembrador. Camino pedregoso, el mundo. Camino espinoso, la carne. Y a la orilla del camino, el diablo. Esos tres grandes enemigos. Pero también estos tres grandes enemigos, la iglesia lo ha sabido identificar en los siete pecados capitales. Por eso el tema se llama, lo voy a repetir, el maligno, el mundo y la carne y los siete pecados capitales. No me va a dar tiempo a desglosar los siete pecados capitales. En otra ocasión tendremos tiempo para esto. Pero hoy me voy a meter un poquito en el tema de la envidia como pecado capital. Pero vamos a ver entonces estos tres grandes enemigos incrustados en los siete pecados capitales. Veamos, 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 miren. Y ustedes lo van a entender. La carne como enemigo del alma expresada en cuatro pecados capitales. La lujuria. La lujuria, ojo. La gula, la pereza y la ira. Esos cuatro pecados capitales, naturalmente, pueden ser usados por el diablo, por el demonio, para incitarte a cometer otro pecado. Pero ellos como raíz, como raíz, como cabeza de pecado capital, porque capital significa cabeza, en ti son cuatro pecados que tienen que ver con el gran enemigo llamado la carne, con tu carne, no directamente con el diablo. ¿Me siguen? Entonces, esos cuatro pecados capitales tienen que ver con la carne. Y lo repito, lujuria, la gula, la pereza y la ira. Lujuria, gula, pereza y la ira. Pecado que tienen que ver con el enemigo de la carne. Luego, enemigo del mundo, el mundo como enemigo, nos ofrece dos grandes pecados. Uno de ellos también tiene que ver con el maligno. Y estos pecados son el pecado capital de la avaricia y el pecado capital de la envidia. Avaricia y la envidia. Y miren, el que es avaricioso y sofato es envidioso. El que es avaricioso tiene dos pecados capital de raíz. El que es ávaro es envidioso. Porque el que es ávaro, cuando ve el progreso ajeno, tiende a tener envidia. Porque él es ávaro. ¿Me siguen? Entonces, esos dos pecados capitales, la avaricia y la envidia, tienen que ver con ese gran enemigo que la iglesia nos ofrece, llamado como el mundo. Entonces, ya tenemos cuatro identificados que tienen que ver con el enemigo de la carne, que son la gula, la pereza, la lujuria y la ira, y dos pecados identificados que tienen que ver con ese gran enemigo llamado el mundo, que son la avaricia y la envidia. Ah, el demonio. ¿Cuáles son esos pecados que el demonio no abona? Yo digo que no abona, no le echa, para que echemos raíz con esos pecados capitales. Esos dos pecados capitales que tienen que ver con ese gran enemigo llamado el demonio o los demonios son la soberbia y la envidia. Y ojo, así como el que es avaricioso es isofato e envidioso, miren, igual el que es soberbio, isofato es envidioso. Porque, ¿qué es la soberbia? Mira, la soberbia es creer de superior a los demás. Supongamos que tú que estás ahí mirándome, tú estás lleno de soberbia y te sientes superior a los demás. Y de repente, los demás comienzan a prosperar más que tú. Mira, olvídate que esa soberbia te va a llevar a ti a tener envidia por esos que siendo, que tú lo concibes como inferior a ti que están prosperando. Y eso, un corazón soberbio no lo aguanta. El soberbio, el que se cree superior al otro, no aguanta en su corazón, no lo aguanta, que el otro prospere al lado. Entonces, no solamente que los siete pecados de una u otra manera están entrelazados y vinculados entre sí, sino que también que generan otras condutas pecaminosas, tanto como pecados veniales como pecados mortales más en cadena. ¿Verdad que sí? Entonces, la soberbia y la envidia son pecados capitales que tienen que ver directamente con el diablo. Y miren, y esos dos pecados, lo que tienen que ver con el diablo, la soberbia y la envidia, aparecen en Génesis desde el principio. El primero lo experimenta Adán y Eva, cuando la serpiente le dice, lo que pasa es que Dios sabe que el día que se coman el fruto del bien y del mal, se le van a abrir los ojos y te van a hacer como dioses. ¿Qué es ser como dioses? Es creerme superior a los demás, igualarme a Dios. Eso es soberbia. Y la envidia, y la envidia, y le invito a partir de ahora que se lean el texto bíblico de Caín y Abel completo y comiencen a identificar primeramente la envidia y seguido a la envidia una cadena de pecado. Porque veamos, el pecado de Caín fue la envidia. No aguantó que Dios se fijara en su hermano Abel. Y eso le produjo envidia. Y esa envidia inmediatamente le produjo tristeza. Veamos cómo define San Jerónimo y el catecismo a la envidia. En el punto 2539 dice, La envidia es un pecado capital. Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo. ¿Qué experimentó Caín? Sí, tristeza, tristeza, cuando vio que Dios estaba beneficiando a su hermano Abel. Beneficiando, dándole un bien. ¿Cuál bien? El bien de la acogida, de la aceptación, de ver con agrado sus ofrendas. Caín no aguantó esto, le dio envidia y se entriteció. Y Dios se lo dice, ¿por qué anda triste, cabizbajo, Caín? ¿Qué ha pasado? ¿Qué anda triste, cabizbajo? Porque la tristeza es signo de esa envidia. El que envidia, de la envidia nace el odio. Fíjense, envidia, luego tristeza. Luego nace el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. Todo esto es una serie de pecados en cadena. Miren, señores, suelten eso. El que usted ve que está calumniando al otro. En el fondo, en el fondo, lo que está es envidiándolo. Yo recuerdo una vez que, yo creo que lo dije aquí una vez, una vez están ensalzando a un amigo ahí, un grupo, todo católico. Lo están ensalzando por su logro, por sus virtudes. Y este que está aquí, al final saltó, sí, pero. ¿Qué significa ese sí, pero, al final? Que mucha gente lo comete. Un signo de envidia, señores. Que yo no estaba tolerando que aquel lo estaban ensalzando. Y al final yo tuve que decir el sí, pero. Que mucha gente lo comete. Yo se lo confío así aquí, plenamente a ustedes, porque yo sé que muchos de ustedes que me están viendo ahí son igualitos que yo. En muchas ocasiones, cuando están alabando a alguien, uno salta con el sí, pero. Para entonces bajar al individuo que lo están ensalzando, porque no aguantamos. La soberbia de no tolerar que alguien lo estén encaramando, encumbrando por encima de ti. Soberbia te da envidia. Y la envidia te lleva a calumniar, a buscar eso, pero. A denotar al otro. De modo que, yo espero que este temita, que no ha sido muy profundo, simplemente por arribita, y me metí más en la envidia. Haya sido de mucha sustancia para mí lo fue, cuando estaba preparando. Y sí, porque descubrí muchas cosas. ¿Me oyeron? Aunque ustedes no lo crean. Descubrí muchas cosas cuando estaba preparando en mí. Vinculada, pecaditos veniales, pecaditos mortales, que tienen que ver con esto, con esta dinámica de estos tres grandes enemigos. De modo que Dios lo bendiga a ustedes que están de aquel lado, y a mí que estoy aquí. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!